Entonces aún no sabes qué es RoboJam, en ese caso déjanos mostrarte RoboJam es una competencia virtual de robótica que combina tanto retos síncronos con retos asíncronos retos con robot físico y retos con simulador también tenemos retos para menores de 12 años y otros para todas las edades tenemos torneos en diferentes países los cuales son clasificatorios para nuestro torneo de campeones RoboJam All-Stars donde sólo clasifican los mejores de cada una de las categorías de los torneos locales para poder estar representando a sus países a nivel internacional está pendiente de toda la información en nuestra página web robojam.live igual que en nuestras redes sociales tanto en facebook como instagram de esa forma puedes participar o también ser parte como director de la gran familia RoboJam qué esperas se parte de la historia te estamos esperando para que seas parte de RoboJam